Una tradición arraigada en muchas familias nicaragüenses es el consumo de pescado seco durante Semana Santa. La conmemoración religiosa más importante para los cristianos en todo el mundo y quienes se consagran a la vida espiritual en nombre de Jesucristo, durante estos días abandonan la ingesta de alimentos habituales y consumen el pescado conservado mediante el secado al sol. Lo que tenemos entendido es que lo abren amor y lo ponen a salar, pescado fresco, acabadito de sacar. En mercados de Managua, como en otros del país, ya se ha incluido en la oferta de los comerciantes que venden mariscos. Los vendedores de este alimento esperan que las ventas se dinamicen acercándose la Semana Mayor. Al suave se va moviendo y esperamos que la Semana Mayor sea mejor en las ventas. Como todos los años, pues es el tiempo en que más se utiliza el pescado seco. El pescado en el proceso de secado puede perder el 80% de agua, conservar los nutrientes y mantener su buen sabor. Para hacerlo en arroz, para hacerlo asado. Los precios son tan variados como las preferencias de los consumidores que preparan las recetas tradicionales, muchas veces heredadas de las abuelas. Bueno, tenemos el gaspar, aquí lo estamos dando nosotros a 300 la libra. Lo que es el pescado seco está 180, 150. Con imágenes de Harry Pérez para Crónica TN8, Iliana Vásquez.